Veamos cómo resolver la siguiente ecuación exponencial, donde en este caso la variable X aparece en la base de la potencia y también aparece en el exponente, y dentro, en ese exponente aparece dentro de una raíz cúbica. En estos ejercicios hace falta llevar a una similitud, o sea, una analogía, o sea, una comparación de bases iguales y exponentes iguales para entonces resolver este tipo de ejercicio. Vamos meramente a tratar de eliminar esa raíz que aparece ahí con la variable X. Esta no, porque esta es una constante, que es 9, no interesa con respecto a la variable, pero aquí sí me hace falta esa variable X despejarla de su raíz. Como es raíz cúbica, la puede llevar a un tercio. Entonces podríamos escribir lo siguiente, X elevado a la X a la un tercio. Podemos escribirlo en esta posición y mantenemos entonces nuestro miembro derecho, como aparece indicada en esa posición, sin tocarla todavía para entonces poder trabajar y llevar lo que planteamos a una similitud de nuestro miembro izquierdo. Mantenemos aquí entonces el miembro derecho, tal y como está, hasta tanto no veamos qué podemos resolver. Vamos a dejar indicado. Aquí para ganar la similitud nos hace falta lo siguiente. Recuerden lo siguiente. Para las ecuaciones de esta forma me hace falta, por ejemplo, que se obtenga esta expresión. Digamos, si yo tengo X elevado a la A y a su vez elevado a la X a la A, la base de esta potencia y el exponente de esta potencia son iguales. Entonces, si aquí llevo lo mismo, podría comparar base con base y exponente con exponente, siempre y cuando llegue a una similitud. Esto es lo que quiero hacer aquí. Entonces, ahí me haría falta lo siguiente. La X se me repite, pero me haría falta que se me repita la constante, en este caso, que es la A. Y esa A para mí sería un tercio, o sea, me falta un tercio más. Entonces, vamos a tomar esa expresión y vamos a elevarlo a un tercio. Y nos quedaría X a la X a la un tercio elevado a la un tercio. Y esa expresión vamos a mantenerla con respecto a nuestra expresión a la derecha, raíz cúbica de 9 sobre 13. Y esta expresión, por la potencia de potencia, podemos trabajarla y podemos agruparla. Recuerden que cuando tiene potencia de potencia, lo que hace es multiplicar los exponentes. Y como se multiplica X por un tercio por un tercio, no importa el orden. Es igual a decir X por un tercio por un tercio, quiere decir un tercio por X por un tercio, es lo mismo. Entonces, podría acomodar esta expresión de esta forma. X, vamos a bajar este tercio, vamos a bajarlo. Este tercio que está aquí, vamos a bajarlo aquí. Y nos quedaría X a la un tercio elevado a la X a la un tercio. ¿Qué hemos logrado con esto? Hemos logrado con esto, voy a acomodar el miembro izquierdo a la forma que queríamos. X a la A elevado a la X a la A. Ya la base de esta potencia se me repite con respecto al exponente de la potencia. Entonces, lo que hay que trabajar es el miembro derecho. Ya este miembro izquierdo, no vamos a tocarlo más. ¿Qué hay que hacer en el miembro derecho de esta expresión? Llevarla a una forma igual a esta. Para entonces comparar base con base y exponente con exponente. Vamos entonces a trabajar esta expresión. Como tengo aquí elevado a la un tercio, que fue lo que hice, aquí también tendríamos entonces que elevar esta expresión a la un tercio. Porque recuerden que si usted eleva o multiplica o efectúa una operación a un miembro, debe también hacerlo en el miembro contrario. Por lo tanto, también debo elevar aquí a la un tercio. Elevo ahí a la un tercio a la izquierda y un tercio a la derecha para mantener esta expresión y llegar a la obligaríamos. Base y exponente igual a base y exponente. Esta expresión se puede transformar por propiedad de las raíces. Entonces, como está en un tercio, esto es raíz cúbica. Sería raíz cúbica de la raíz cúbica de 9. Recuerden que está elevado a un tercio. Es decir, todo esto sería raíz cúbica sobre, también me quedaría raíz cúbica de 3. Porque tanto el 3 como la raíz cúbica de 9, los dos están elevados a un tercio. Sería raíz cúbica de 9 a un tercio y 3 a un tercio, que también sería la raíz cúbica de 3. Aquí podríamos efectuar esta operación. Vamos a continuar aquí. Ya no voy a tocar más el miembro izquierdo y vamos a trabajar solamente con el miembro derecho. Para llegar a una similitud. Como tengo raíz cúbica de raíz cúbica, podríamos entonces multiplicar las dos raíces por propiedad. Y convertirla en raíz cúbica por cúbica, sería raíz novena de 9 sobre raíz cúbica de 3. Como tengo raíces, en este caso, con distintos índices cúbica de 3, esta raíz que aparece como raíz cúbica, la podemos llevar a raíz novena. La llevamos a raíz novena. Lo que hemos hecho del 3 al 9 es multiplicarla por 3. Y entonces me quedaría aquí el 3 a la 3. Si usted simplifica, 9 y 3 le quedaría raíz cúbica de 3, que es lo mismo. Y aquí entonces podríamos plantear lo siguiente. Nos quedaría raíz cúbica, en este caso raíz novena de 9. Y aquí me quedaría raíz cúbica de 3 al cubo, que sería 3 por 3, por 3, que sería 27. Y lo que me queda es esta expresión. Pero ahí tengo una división de raíces de igual índice. Recuerden que lo que quiero es llevarlo. Lo llevé de cúbica a novena para tener igual índice. Y cuando usted divide raíces de igual índice, lo que hace es mantener el índice y dividir, en este caso, lo que está adentro. Sería 9 sobre 27. Mantiene el índice y divide 9 entre 27. Aquí se puede simplificar. Este 9 y este 27 lo obtiene en novena y me daría un tercio. Esto es lo que me ha quedado. Raíz novena de un tercio. Que esto no es más que decir un tercio elevado a un novena. Recuerden que es raíz novena, que es 1 sobre 9. Entonces, esta expresión que está aquí es la que vamos a llevarla, a acomodarla a la forma en que haremos. Base y exponente igual a base y exponente. O sea, potencia y potencia donde se repiten los exponentes. Como tengo 3 y 9, este 3 no puede llevarlo a 9, porque no tengo forma de llevarlo, no tengo nada aquí que me garantice poder llevarlo. Pero podría ampliarla. En este caso, como está 3, vamos a llevarla a 9. Podría escribirla como un tercio elevado. Y si yo multiplico por 3 la expresión y la divido por un tercio, no se altera. O sea, este exponente, que es un noveno, vamos a multiplicarlo por 3 y por un tercio. Si simplifica, me quedaría elevado a un noveno, igual. Y con esto garantizo poder ampliarla. Y me quedaría entonces un tercio. Como aquí tengo un producto, vamos a multiplicarlo aquí. Nos quedaría un tercio elevado a la 3 por un noveno, por un noveno, por un noveno sobre 3. Me daría 1 sobre 27. Y aquí ya hemos llegado. Porque un tercio a la 3 sería 1 sobre 27. Recuerden que es un tercio a la 3. E sería un tercio por un tercio por un tercio. Me daría 1 sobre 27 elevado a la 1 sobre 27. ¿Qué hemos logrado con nuestra transformación? Llevar a base igual al exponente. Entonces, nos ha quedado lo siguiente. Nos ha quedado que x, como planteamos ahí, a la 1 tercio elevado a la x a la 1 tercio es igual a 1 sobre 27 elevado a la 1 sobre 27. Y aquí, por la analogía, recuerden que lo que haríamos era esto. La base es igual al exponente y esta base es igual a este exponente. Por lo tanto, esta base es igual a esta base y este exponente es igual a este exponente porque es el mismo. Entonces, por analogía, nos quedaría que x a la 1 tercio sería 1 sobre 27. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Como tengo un tercio, podemos elevar aquí a la 3 para poder eliminar este tercio a ambos miembros. Y nos quedaría por aquí. x a la 1 tercio a la 3, simplifico, vamos a hacerlo abajo, y nos quedaría x sencillamente. x igual, y aquí 1 sobre 27 a la 3 sería 1 sobre 27 a la 3. Y podemos entonces hacer lo siguiente. Ese 27 puedes componerlo como 3 a la 3, que es en este caso 27 elevado a la 3. Y entonces nos quedaría x igual, numerador 1, y 3 a la 3 a la 3, mantengo la base, y lo que hago es multiplicar los exponentes, 3 por 3, que me daría 9. Y obtengo entonces la respuesta más simplificada de este ejercicio. La respuesta de esta ecuación trascendental, donde la variable aparece tanto en el exponente como en la base, es 1 sobre 3 elevado a la 9. Lo que hemos hecho es utilizar propiedad de los radicales, propiedad de las potencias, y aplicar el artificio de multiplicar y dividir para convertirla, recuerden lo importante, a bases y exponentes iguales, hacer la comparación por similitud por analogía, y entonces buscar o calcular el valor de la variable x. Espero lo hayan entendido, les haya gustado, like y suscríbanse. ¡Gracias!